¡Suscríbete! ¡Mirad a la gente! ¡Eh! ¡Pillo sitio! ¡Pillo sitio, eh! ¡Pillo sitio! ¡Pillo sitio! ¡Saludamos a la gente! ¡Hay que saludar a la gente! ¡Y ahora! ¡Ahí vamos! ¡Santos! ¡MG! ¡Gracias por seguirnos! ¡Aguspilu! ¡Hola! ¡Vamos allá! ¡Mira qué rico! ¡Santos! ¡Gracias por seguirme! ¡Venga! ¡Venga! ¡Yo pillo sitio, eh! ¡El primero! ¡El primero! ¡Mini Promise! ¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Tame patorora! ¡Tame patorora! ¡Tame patorora! ¡Quedan dos minutos para que empiece la emisión! ¡Dos minutos! ¡Two minutes! ¡Dragon Ball Xenoverse 2! ¡Nos querían echar! ¡Querían que fuésemos el juego olvidado! ¡Querían matar al Xenoverse! ¡Pero la verdad es que mientras yo esté aquí! ¡Este juego va a estar más vivo que nunca! DLC 13 ¡Vamos a mirar la reacción! ¡Y! ¡Y! ¡Vamos a comentar sobre el trailer! ¡Hay que comentar sobre el trailer las cositas! ¡Y lo que vosotros creéis! ¡Vuestra opinión! ¡Hay que comentarlo! ¡Es muy importante comentar eso! ¡Es muy importante comentar qué rumbo va a tomar el DLC! ¡Sai Cool! ¡Hola! ¡Bienvenido! ¡Vamos! ¡30 segundos! ¡29! ¡Me quiero poner ahí con la... ¡No! ¡En tanto en el modo foto no! ¡En tanto en el modo foto no! ¡Quiero poner la pantalla! ¡Ahí! ¡Cambiar cámara! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡0! ¡En pieza! ¡Se viene! ¡Vamos! 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 ¡Cardel City News! ¡Chame Patorora! ¡Atención patrulleros del tiempo! ¡Está todo el mundo ya! ¡Espera! ¿Dónde está Trunks? ¡Me encanta esta escena! ¡Gracias por esperar Kaioshin del tiempo! ¡A por el pergamino! ¡Ojo eh! ¡Voan! Voy a ganar sea como sea En castellano, ¿eh? Jiren Songeku Jiren 100 full power Madre mía las habilidades de Jiren, ¿eh? Madre mía las habilidades de Jiren Se viene Jiren Esto ya se sabía Qué poder tan impresionante Tengo hasta escalofríos El guerrero más fuerte del universo A la Kaioshin le crecieron las orejas, es cierto Son Goku apenas salió vivo de su combate contra él Podría ser un problema muy serio si cambia la historia Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Quiero que me comentéis vuestras conclusiones de lo que acabáis de ver, ¿vale? Quiero que me comentéis vuestras conclusiones de lo que acabáis de ver Yo os voy a explicar la mía Mi conclusión Y ahora volveremos a jugar el evento Como siempre, ¿vale? Hola Jorge Hay dos cosas muy importantes en este trailer Una La Kaioshin del tiempo Cuando ha presentado a Jiren Jiren dice que la historia no puede cambiar con ese pergamino Lo que podría dejar a entender Que Jiren no solo vendría en forma de personaje Sino que habría un poquito de historia sobre Jiren Y alguna modificación ahí Ya que tienen todas las piezas Y todas las transformaciones Bueno, todas las cositas encajarían dentro de lo que es el torneo de poder El Goku Ultra Instinto y demás Faltaría Goku Ultra Instinto Sin dominar Por esa regla de tres Yo creo que Goku Ultra Instinto sin dominar Podría estar en este DLC Aún queda tiempo para que salga Y poder anunciar muchas cosas Que lo van a hacer Y segundo bloque El segundo bloque, gente El segundo bloque Es una escena de la historia del juego Es una escena Es una escena Se van a fusionar Lo que creo que podría haber ahí Es el personaje de Gogeta base A lo mejor controlable O a lo mejor no Pero yo creo que va a haber un poco de historia De Broly Recordemos que no hace falta que Broly esté en base Para que haya historia Ha habido historia del torneo de poder Y no está Bérgamo No está Dispo No está... Hay personajes que no están Y ha habido un poquito de historia del torneo de poder Yo creo que va a ser algo enfocado con la historia de Gogeta Y con algo de Jiren Podría estar aquí en este DLC Goku Ultra Instinto sin dominar Porque yo creo que es el que ha ganado la votación No sé Vosotros decírmelo en los comentarios Yo es lo que creo Manolia Gracias por seguirme Yo es lo que creo Yo es lo que creo Oye Pero brutal Brutal Próxima emisión a las 7 de la tarde Próxima emisión a las 7 de la tarde Y ahora tenemos que jugar el DLC Eh... Tenemos que jugar, perdón La misión experta Sí o sí La misión experta sí o sí Volveremos a ver la emisión Lo volveremos a ver Porque realmente es increíble Y... Y nada, gente Eh... Podéis dejar un like y suscribiros si queréis Al canal ¡Gracias! Sous-titrage Société Radio-Canada ¡Suscríbete al canal!